Música Hola Platanito, ¿qué tal? Soy Massi, bienvenidos a un nuevo video random Hoy nos encontramos en una especie de video reacción a mis partidas antiguas de Minecraft De los juegos del hambre, cuando yo era un noob en PvP y en Minecraft en general Y también en el tema de Youtube Se va a notar un montón el tema del comentario que era muy malo, era pésimo Pero bueno, esta idea la saqué porque el otro día por Twitter me dijo un platanito Oye Massi, ¿por qué no haces una video reacción a tus videos antiguos? Entonces me puse a pensar, oye pues es buena idea, ¿no? Así que bueno, me puse a buscar en mis carpetas del ordenador y encontré la de Massi antiguamente, ¿vale? Tengo un montón de fotos de hace un par de años, por ejemplo la que tenéis de fondo de jugando en Minecraft hace dos años Y un montón de videos, ¿vale? que tenía subidos al canal pero que posteriormente borré Porque no me gustaron pues como quedaron, ¿no? Así que bueno, si ves a mi canal el primer video que tengan subido se llama Las drogas en Minecraft Es un video muy lamentable pero hubo muchos otros que subí antes Entonces, mi canal hace unas dos semanas cumplió dos años Así que si este video llega a 5.000 likes subiré una video reacción de mi primer video de Minecraft Que no es el que está puesto en el canal, es otra cosa diferente, es una especie de tutorial Así que bueno, si este video llega a 5.000 likes subiré una video reacción de dicho video Que es totalmente secreto y que nadie ha visto Así que bueno, hoy os traigo dos partidillas en concreto a los Jusos del Hambre Para que yo pueda reaccionar en directo, pues como juego, como comento, en mi skill en general Y que vosotros también disfrutéis de las locuras y de mi comentario de caca que tenía Bueno, yo creo que ha llegado el momento de pasar a la acción Nos encontramos aquí en la primera partidita de los Jusos del Hambre Junto a dos amigos míos y sobre todo estar atentos al tema del comentario Que ha cambiado un montón durante estos dos años, es lógico Pero no deja de ser sorprendente, así que bueno, estáis preparados para ver el video Yo creo que así, así que bueno, 3, 2, 1 y ahí le doy al player, atentos Hola chicos, que tal, soy Masi, estamos aquí en los Jusos del Hambre con Juan Que ganas tenía para comentar, o sea, yo cuando me levantaba decía Vamos a grabar Jusos del Hambre que tengo unas ganas increíbles Se nota en el comentario, ¿no? Ahí, quítale sonido al móvil en directo Bien Masi, ahí, graba y le quita sonido al móvil Es que este Masi, este Masi Bueno, ahí venga Cuando eso, no se podía correr con el control Sino que tenés que darle dos veces a la W Y mirad el movimiento tan raro que tenía, eh Dios mío, que me revientan los oídos Venga, vámonos para el sol Ole, ole ahí ese vocabulario Masi, o sea La Sousa La Sousa Venga, vamos Masi, tú puedes, mami, a qué pro, eh Por cierto, la skin es diferente Si os dais cuenta, es menos HD, por así decirlo Y los colores son mucho más básicos, por así decirlo Cambió con el tiempo Ay, Juan, ay, Juan Ole, esa anotación ahí, topró ahí Si te gusta el vídeo, dale a like, eh Dale a like Ojo, Masi se adentra en un poblado ¿Dónde estáis? Chan, chan Estamos como en un poblado con casetas extrañas ¿Ya ha sido para el bosque o para el otro lado? Para un poblado con casetas y con tiendas de campaña Quemándose Es que qué recuerdos me traen estos vídeos, o sea, os lo juro ¿Me traes tú unos recuerdos que flipas? Pero ya, eh Coño Aaaaaaah Vale Tampoco lo de gameplay Que me acabo de caer en un puto En un puto hueco Ay, qué fail Que lamentable Ya, hace un par de años ya ha failiado Ya, pon ahí Like por lo malo que soy Grande más si a esta Muy buena más si a esta Coño Salta bien Aaaaaaah Aaaaaaah Bueno, la partida que acabáis de ver Formaba parte de una miniserie de cagadas En los juegos del hambre de mi canal En los cuales, pues Subía partidas de juegos del hambre En los cuales moría de una forma muy tonta Véase el vídeo anterior Así que bueno Ahora nos encontramos en otra partida En la cual hay más salseo Hay más PvP Y podemos comprar al Masi de antes Con el Masi ahora Así que bueno Voy a darle al play Hola chicos, qué tal Soy Masi Están aquí los juegos del hambre Qué presentación O sea Me la ponía de tono de llamada del móvil O sea Me gusta, me gusta Vale Una nueva partida Vale, a la puerta verde Esa es la estrategia Puerta verde Puerta verde Y no vayamos al mismo cofre Con esa estrategia Vamos a dominar el mundo Yeah Venga, vamos Masi Venga Pilla el cofre Ese cofre es tuyo Tiene tu nombre Vamos Diamante Botita Patrones Bueno, eh, bueno Me llevé unos patrones Y un estofado A ver Juan Vale, y Juan se lleva un bote Buenísima Juan a caviar dos pantalones Qué manote Venga Vale, vamos a subir por las escaleras Venga, Masi Rápido Que el tiempo Vuela Venga, vamos Masi Sube ahí Ojo, te sigue un señor Te sigue un señor Súrrala ahí Súrrala Ahí, buena, buenísima Hay que sepa quién manda Eh, eh, eh Dale, dale Dale a Carl Carl Vale, no Pues Masi huye de Carl ¿Por qué? Porque no tiene nada para pegar Es un chico listo, eh Vale, ahí pilla todas las cosas Y el comentario dónde está Venga, venga Que este es el Esto es por donde estamos En la otra partida ¿De acuerdo? Eh, sí, sí Me acuerdo, sí Hace Hace dos años que jugué Pero me acuerdo de la partida Vale, ahí Píllalo todo Masi Vale, una armadurita tal Me falta algo para pegar, eh O sea Salseo sin espada Está chungo Vengamos En este momento O sea Yo no sé en qué estaría pensando Porque Cuando uno está grabando un vídeo Y se queda caída durante 8 segundos ¿Por qué? O sea Estás pensando Eh Las musarañas Estás intentando equiparte bien las cosas No lo sé, eh Ojo, ojo Hay una espada, eh Vale Masi Sé un chico listo Al uno la espada Vale, ahí está Mira, Masi ya sabía, eh No, Juan Que te va uno Vamos, Juan Revientale Dale, Juan Vale, corre, Juan Vale, buena, buena, buena No, que lo ha matado Que lo ha matado Vale, ahí está Vamos, PvP Toma, chaval Madre mía El amo del PvP Masi, eh Ole Bueno, Juan murió Que nada más Pues queda Masi solo ante el peligro Venga, vamos El perro se ha puesto triste El perro se ha puesto triste No sé quién está más triste Si el perro o Masi Mira El perro está melancólico El perro está melancólico Y yo estoy todo triste O sea ¿Dónde estaba mi entusiasmo Hace dos años? Estaba bajo la cama Escondido Detrás del armario No lo sé, pero No sé Hablo sin ningún tipo de ganas No sé Menos mal que he evolucionado Gracias a Dios Es menos mal que ahora comento mejor Porque me aburro a mí mismo O sea, estoy en este vídeo Y me aburro Pues vamos bien Hay bastante steam Y uno va full hierro ya Dios Dice Hay un tío full hierro Dios Hay un tío de tres Dios Masi Eres el dios De la expresión oral O sea ¿Qué vocabulario más extenso? Por favor Dios Adiós Pues te voy a quedar un montón de personas Aquí tiene que haber salseo Ojo Hay un señor ahí Vamos Vamos Dale Masi Buenísima Corre Masi Ojo La anotación Momento épico Si te gusta el vídeo Dale a like Aquí va a pasar algo épico Vamos Vamos Dale Dale Masi Masi Ahí va Saltaco Vamos Dale Vamos Ole Ole El pvp de Masi Ahí se ha reventado ese hombre Vamos La armadura esa es tuya Vamos Ahí píalo Oh dios Que en esa versión Para tirar las cosas Eh Que no le he puesto el peto Para tirar las cosas en esa versión Tenías que ir Una fuera Otra fuera Otra fuera Dios Que suplicio Era media hora Para ponerte las cosas Masi Ponte la pechera Ponte la pechera Ahí Vale Masi Un chico listo Vale Buenísima Venga Vale Cúbreme desde lo alto Para ver si hay gente Vale Dos espadas ¿Dos espadas para qué? Pero para que me he puesto dos espadas O sea Vale Masi Vas a pvpear tanto en esta partida Que no va a necesitar una espada Si dos Dos O sea Ole Por favor Es que vas Eso Dos espadas Y un mechero Bueno Buenísima estrategia Buenísima ¿Qué es esto? Ojo Ojo Vamos Que emoción Que guapo Que expresión Masi Por favor Dios Eso está todo oscuro Chaval Un truño gigante Esa es la parte de arriba Del túnel raro Este ¿No? Si Si Cáete Ahí tío Venga Ahí va Vale Vale Venga Vamos Masi Chétate ahí Aquí ya Aquí ya Que desesperación O sea No encuentra nada Ojo Quedamos tres Deadmatch Vale Buenísima Vamos para la deadmatch Ole Que buena chaval Ole Que skill de Masi O sea Eso Ahora mismo Eso yo no lo hago Son team Los que quedan Creo que sí Vale Pues estoy muerto Dios Que poco confiaba en mi skill En ese momento O sea Sting Vale Ya está Ya estoy muerto Huyo Y que se revienten No, no No son team No, no Normal que hubiera un salto así gigante Si es que aquí Hay algo por debajo O sea Yo estaba Por encima Del túnel Ay Masi Por favor Un poco de suerte Venga Diez segundos Uy Dios Los nervios Los nervios Antes de la deadmatch Uf Uf Los nervios Venga Masi Tú puedes Quedan dos Más Masi En la deadmatch Ale Surfer Y otro señor Que no leo bien el nombre Venga Vamos chaval Vamos chaval Masi Tú puedes Dios Ese señor A full hierro Ojo Toma tiraco Yeah El lego Esa flecha Esa buena Venga vamos Se pelea entre ellos Se pelea entre ellos Mira ese señor Tiene el pan diamante Vamos Ahí está buenísima Vamos Vamos Dios Dios que las Que las lleva ese hombre Vamos así Tú puedes Tú puedes contra ellos Se pegan Se pegan Se pegan Vamos ahí está La rapiña Vamos buenísima 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 Dios le he dado tres golpes Por lo menos No veo nada con el fuego Vamos así Se quema Se quema ese hombre Dale Dale Masi Dale Que no le ha Pero corre Toma He ganado Gané La suerte de Masi Que gana Sin pegarle Muy bien He ganado Toma Venga Todo lo que pasa por poner Es por quemarme Ahí se pudra Ahí se pudra Hasta aquí el vídeo El juego de la hambre Aunque Juan Pobre murió Repentinamente Al principio Lo siento Juan Y bueno Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Me ha gustado Adiós Pues bueno Platanitos Hasta que quede este pequeño vídeo Pues viendo lo que era Masi Anteriormente Cómo jugaba PvP Cómo comentaba Así que bueno Ha sido dos pequeñas partitas Recuerdo que si vamos a 5000 likes Subiré una vídeo reacción De mi primer vídeo En el canal Mi primer vídeo De Minecraft en general Que ese sí que Telita Telita Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Platanitos Adiós 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 Adiós